Hola, ¿cómo estás? Soy Guillermo Arias de Sysplany RL y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer los descuentos manualmente en tu restaurante. Con esto me refiero a cómo cambiar el precio digitándolo y no recibiendo el precio que el sistema te da automáticamente. Bien, esto es algo que algunos restaurantes lo hacen porque tienen mucha confianza en su cajero o porque quizá el mismo dueño es el cajero. Bien, no es algo que se haga en todos los locales, pero de todas maneras merece explicarlo. Vamos a entrar entonces a la explicación. Listo, ya estamos en el sistema. Vamos a pasar entonces a la opción de productos. Y aquí en productos vamos a buscar por ejemplo este que se llama aeropuerto. Y vamos a indicar al sistema que se va a poder cambiar el precio de manera manual. Es decir, que se va a presentar este precio de 13 soles 50. Sin embargo, la persona que atiende va a poder modificar el precio con su teclado o con su pantalla táctil si tuviera en este caso. Entonces ingresamos al producto de aeropuerto y vamos a indicarle muy simplemente lo siguiente. Aquí tenemos este control que dice modificar el precio en la venta. Y yo le voy a dar un clic aquí. Bien, nada más. Eso es todo, mira. Ahora solamente grabamos con este símbolo que es un visto bueno verde. Y ya está. Bien, entonces haremos un ejemplo. Vamos a pasar al módulo de ventas de atención al cliente. Seleccionamos una mesa. Y en esa mesa vamos a colocar un producto que es este de acá. Carne de res con verdura. Bien, vamos a indicarle por ejemplo que se va a dar este producto con poca sal. Y con pepinillos, lo cual aumenta en 2 soles el precio. Ya, hasta ahí vemos que esto no se puede cambiar. Mira, a ver. Esto está bloqueado. Salen 19 soles. 17 más 2, ¿verdad? Así que esto no lo puedo cambiar. Le doy OK y ya está. Ahora viene la búsqueda del producto que se llama aeropuerto. Y para eso yo puedo entrar a buscar con las opciones, con las categorías, ¿correcto? O también puedo pasar a escribir el nombre o parte de él y el sistema me lo va a encontrar. Ahí vamos a ver cómo sale esto. Digamos que fuera así. Y ahí está. Ahora, precisamente acá tenemos el aeropuerto de 13 soles 50. Hacemos un clic. Y mira, ve que curioso. Ahora sí, la casilla del precio se ha aperturado. Ya me permite cambiar. Digamos que este es un cliente que, pues, es muy especial. O quizás es un producto que está en oferta por este rato. Y yo quiero cambiar el precio. Le voy a poner, en vez de 13 soles 50, voy a decir que cuesta tan solamente 10 soles. ¿Listo? Le doy el OK. Y ahí está. 10 soles ahora el aeropuerto. Pasamos esta información a la cocina con este botoncito que me lanza el ticket en cocina, precisamente. Ya pasó a la cocina y ahora nos toca cobrar. Cobramos. Cobramos, entonces, aquí vamos a cobrar una parte con efectivo. Digamos que 9 soles con efectivo y el resto lo vamos a cobrar con mi tarjeta de Agora. Bien, puedo escoger también Tunky, Lukita, Yape, Plin, etcétera, etcétera. Pero yo quiero cobrar en este momento con Agora. Ahí está. Y voy a pedir al sistema que me haga una boleta electrónica. Una boleta electrónica con un clic en este botoncito. El sistema se comunica con nuestro facturador en línea. Así es. Y que va a informar de este dato, de esta factura o boleta, en este caso, a su NAT. Aquí está la información. Esto, lógicamente, se imprime en una etiquetera. No se ve en pantalla normalmente. Solo lo hago para que ustedes lo vean. Y bien, ya está culminado el proceso de venta con el descuento que se hizo manualmente. Bien, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Y siempre estamos para servirles en Sysplani e IRL. Hasta luego.